En España, pues la verdad que yo lo veo bastante bien, desde hace 10 años para atrás, 8 años. Porque hace 15 años casi no era cultura, apenas estábamos 8, 10, 12 cortadores conocidos un poco, pero a raíz de hace 10 años para atrás esto se ha convertido ya en un medio de vida, un producto que no falta en ninguna mesa y por lo menos está sirviendo para que nuestra cultura gastronómica esté saltando fronteras como por ejemplo hoy en día. Lo más importante es, sobre todo lógicamente, tener una buena herramienta para conseguir que esté infinita y con las dimensiones ideales. La única manera es disfrutar bien de un jamón. Aunque sea una tapa corta, pero si es gruesa, no nos va a transmitir en ningún momento ningún tipo de sensaciones. Fluye todo un poco, si puedes tener cortada una tapa muy buena, pero si está fría o medio congelada no nos va a transmitir en ningún momento el sabor que el cerdo adquiere en la dehesa con su alimentación. El mejor jamón de España yo creo que se está criando las dehesas extremeñas. De hecho, en grandes fabricantes, tanto de Salamanca como de Jabugo, de las mejores fincas de cría de cerdo de bellota están en Extremadura. O sea, de hecho, de las 4 millones de hectáreas de encina y el cornoque que hay en España, 2 millones y pico están en Extremadura. El resto se lo reparten en Pedroche, Huelva, algo de Guicuelo, muy poco. Pero bueno, en resumidas cuentas, luego las manos artesanas enriquecen ese producto, ¿no? De que sea un cerdo criador en Extremadura, pero luego hay que darle el toque final, que es con la curación y las manos artesanas de los maestros jamoneros. En la cata visual, a la primera vista, el jamón de bellota tiene que ser un rosa muy intenso, un rosa púrpura, muy chillón, una grasa totalmente casi transparente, no blanca, en que incluso cuando lo tocan los dedos se impregnan totalmente de grasa. Un jamón de recebo, o de cebo en este caso, ni suda, ni tiene brillo, puse un color muy apagado y lógicamente en esos dos aspectos, digamos, es visualmente lo que más se ve. No, no, es totalmente sano, sano, sanísimo. Un jamón ibérico de bellota, 100 gramos, te aporta solo entre 120 y 140 calorías. En España el de esa Extremadura está recomendado por la Fundación del Corazón y no tiene ninguna contraindicación a la hora de comerlo. O sea, no hay nada que tú si comes jamón te pueda pasar algo. Fíjate si es beneficioso. Bueno, pues primeramente cuando vengo tanto a Francia como puedo ir a otros países, lo primero es una ilusión tremenda, ver que la cultura nuestra está llegando a sitios insospechados hace 10 años. Segundo, el nivel, bueno, yo creo que todo con el tiempo se mejora, ¿no? Yo sé que falta mucho por hacer, yo creo que incluso hay que apostar un poquito por la formación para poder sacar un máximo rendimiento al jamón, que sepan exactamente sacarle todo ese rendimiento a las distintas partes que tiene un jamón, y que sepan un poquito más de jamón. Pero yo creo que vamos por el buen camino. Ahora mismo estoy viendo Italia con muchas ganas, Japón, Tokio, es impresionante la cantidad de jamón que ya se está exportando allí y la cultura que está habiendo de corte a cuchillo, incluso hay concursos de corte allá en Japón y con unas ganas de aprender tremendas, y Estados Unidos es el que menos cultura veo ahora mismo de querer tener jamón allí. El marketing que se utiliza para vender jamones es una cosa y que el jamón lo valga realmente es otra. Un ibérico puro, 100% genéticamente, puede ponte a costar lo máximo de 500, 550, ponle 600, se puede llegar a pagar por él, pero todo lo que sea de ahí para arriba, todo marketing. En Tokio, en Tokio, ronda los 3.000 euros. El jamón que va con la foto mía lateral, eso sí, está elegido entre 50.000 piezas, sí están elegidos entre muchos jamones y todo reúne unas cualidades, tanto aspecto exterior como aroma, acidez, punto de sal, todo eso sí reúne unas condiciones muy buenas que, hombre, desprenderse de los mejores jamones de una bodega se le ha marcado un precio de 3.000 euros también por hacer algo exclusivo. Gracias por ver el video.